En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Que no lo entiendo Que no, que ha debido equivocarse de número Que me está contando una película que no sé nada Ya, por eso te digo que me llamó ayer Ya por la noche diciendo No, es que mira cómo se está poniendo José Que se ha equivocado de número, señor Ya, y por eso te digo que tú tampoco hace falta que te pongas así Porque tú... ¿Sí? Oye Oye, que escúcheme usted un momento Que es que no me deja, no me escucha Que se está usted equivocando de número Que llame un número equivocado Que yo no tengo nada que ver con ninguna Marta Que no sé de qué me está hablando Que se me ha cortado Que se me ha cortado Que escucha Que me ha comentado una cosa, José Que tú... Que yo no soy José Ya, me ha comentado que tú le dijiste dos cosas que no... Que no soy José No la tenías que haber dicho lo que la dijiste Que no soy José Y otra cosa que tú tampoco tienes que meterte con ella ¿A ti qué más te da si se ha comprado un coche? Que no soy José Ya, y por eso te digo Oye, señor Dime Que no, no me llame de Dime porque usted no me conoce Que se está equivocando de número Que me está contando una historia Que yo no soy José Que no sé nada de Marta Que usted está llamando un número equivocado Que comprueba qué número está llamando Que me está llamando Que yo no tengo nada que ver con ese asunto Tú crees que es normal, José ¡Que no soy José! José Que no soy José Que está equivocándose de número Que es que usted no me excusa Que no soy José Que haga el favor de no llamar más Que no tengo nada que ver conmigo Que se está usted equivocando de número Que tiene usted el número mal del tal José Llame usted al José Pero que a mí me deje en paz Por Dios Que mi nombre es Perico Escucha un momentito, José Que no te escucho porque yo no soy José Que se me ha cortado antes Que no soy José Que tiene que haber mala cobertura Oye, José ¡Que no soy José! Escucha un momentito No te pongas así No te pongas así Que tú sabes que... Que no soy Pero que está usted hablando de otra persona Que está usted llamando un número equivocado ¿Cómo no me voy a poner así Si me llama usted por décima vez Y yo no tengo nada que ver? Que te quiere mucho Que no... Pero ¿Cómo me va a querer Marta Si yo no conozco a ninguna Marta? Por Dios Que está usted hablando con otro número Comprueba usted a quien llama Joder Pero escucha un momentito Que ya vale José Que no soy José Pero... Que me llamo Perico José Que soy Perico Escucha un momentito Que soy Perico Pero escucha un momentito Pero tú... Váyanse usted a la mierda Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Oye ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quién es? Escucha Que he comprado La merluza Pero ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? Porque me ha dicho José Que a lo mejor Era poca la que habíamos comprado Entonces ¿Cómo va a venir María Ángeles? Pero escucha Que es que ¿Hasta dónde está te mando? Ya Por eso te digo Que tú hablas antes con Teresa Pero que aquí se ha equivocado usted ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a venir tú con Carmen? Que se ha equivocado usted de número Ya ¿Y qué vas a hacer tú entonces? Sí Oye ¿Quién es? Que escucha Que he comprado merluza para la cena Y está hablando con María Ángeles Y como no traigáis más cosas vosotros No vamos a tener comida para todos Yo creo que usted está más hablándome Pero Yo me apunto a la cena Pero vamos que a mí no es Ya Entonces Yo estaba hablando con María Ángeles esta mañana Porque me ha dicho que a lo mejor Tú llevabas algo de croquetas y todo eso Pero ¿Cómo? Si yo no lo conozco a usted ¿Está equivocado? Yo lo que no Mira María Ángeles Yo te voy a decir una cosa Y te la digo muy claramente Yo lo que no voy a hacer Es soportar a tu hermana toda la noche Eso te lo digo ya Escuche Que está usted equivocado Que yo no soy María Ángeles Es una vergüenza el comportamiento Tanto de tu hermana como de tu cuñado Para mí es vergonzoso ¿Tú te crees que es normal Que el otro día Oye Cuente usted hasta 10 reacciones Que yo no soy Que se ha equivocado usted de número Estoy María Ángeles ahora mismo Que te lo prometo Diga Oye que se me ha cortado ¿Tú te crees que es normal Lo que le estaba comentando María Ángeles? Oiga Se ha equivocado usted el teléfono Ya Y otra cosa que te voy a decir Nosotros El sábado Oiga Que no podemos llevar la compra allí Oye ¿Qué te crees que es difícil? Me está diciendo esto Pero tú eres María Ángeles Tú eres María Ángeles Y yo no estoy dispuesto a soportar A soportar el El comportamiento de tu hermana Oye A mí me ha insultado María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles María Ángeles ¿Otra vez María Ángeles? Escucha Que está equivocada de número Y yo se ha llamado No, es equivocada en otro lado ¿Tú te crees que tu hermana Es normal que actúe como actúa? Mi hermana es una santa Coño ¿Cómo va? Tú estás equivocado ¿Es normal que sois unos tacaños Que no queréis nada más que sacar nueces Y cosas que tenéis por ahí podridas? Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye Sí Escucha Que vengo de la agencia De los billetes del crucero Que me ha llamado Angelines Que... ¿Tú sabes si le ha dicho José Que venía con la amante o algo así? Estaba equivocado, eh ¿Y por qué? ¿Por qué la has llamado tú esta mañana? Estaba equivocado, machote No sé ni qué ni eres ni nada Porque te has equivocado Pero escucha un momentito ¿Tú para qué le comentas nada a Paco? De que Silva ¿A ti qué más te da si va con la amante o no va con la amante? Que no sé por qué se ha metido tu mujer por medio ¿Qué dice, machote? ¿Qué dice? Venga, hasta luego Sí Oye Sí Que vengo de la agencia No, no, oye Que te has equivocado Escucha un momentito ¿Tú para qué le dices a Marisa A Marisa si va con la amante o no va con la amante? ¿A ti qué te importa eso, muchacho? Escúchame Que te has equivocado de número Es que lo que no veo normal Me ha llamado a la muchacha esta mañana Que dice que le has dicho tú ¿Me estás oyendo? Que te estoy escuchando Que te estoy escuchando Que te has equivocado de número Pero escucha un momentito Tú a ti que más te da Que venga o que no venga con la amante Que te has equivocado, chaval No Adiós, marca bien No, ¿cómo que marco bien? Sí Oye Sí, venga, venga Cuenta, venga Que se me ha cortado Que no se te ha cortado a ti Que te cuelgo yo, gilipollas Escucha un momentito ¿Pero tú para qué has llamado a Carlos? Madre mía ¿Tú eres tonto o qué? ¿O qué? ¿O qué? Te lo vuelvo a decir Que te has equivocado Que se ha cortado No, he cortado yo Que te has equivocado Joder, no vuelvas a llamar, hombre Escucha un momentito ¿Pero tú para qué dices a Laura nada? ¿Eres tonto o qué? Escucha ¿Qué es el número equivocado, coño? Pero escucha un momentito Pero tú, Alfredo ¿Para qué le dices nada? ¿Para qué? Pero vamos a ver Que yo no conozco a Alfredo Ni a Laura Ni a quien me estás diciendo ¿Eres tonto? ¿Estás sordo o qué? Pero escúchame un momentito Pero Paco ¿Por qué tiene que llamar a Laura? Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Diga? Muy buenos días Quiero hablar, por favor Con la señora Doña Susi ¿Sí? ¿Quién le llama? Hola, muy buenos días Vamos a ver Le llamo de la empresa Que es la empresa encargada De pequeñas cantidades Originadas por un contrato Que tenía usted Con internet Con No tengo ningún contrato Ni he tenido Sí, sí Ha tenido usted Porque aquí tenemos Que ha tenido usted Una deuda De hace tres años ¿Tengo una deuda Con quien ha dicho? Sí Vale, pues solicitaré Dígame el número de teléfono Yo pediré Que me faciliten Esa documentación Que dicen que tienen Que yo he tenido un contrato Vamos a ver Este contrato Es que es correcta Pondré la denuncia Es que es con todas las llamadas Con ustedes Con todas las personas morosas Es igual Perdóneme Es decir Mucho cuidado Con lo que dice Mucho cuidadito O sea que no me insulte Le estoy diciendo Que no tengo ningún contrato Ni he tenido Esto está domiciliado En Gandía Señora Esto está domiciliado Yo no estoy en Gandía Además No vivo en Gandía Bueno, ya lo sé Que no vive usted en Gandía Yo le digo la situación No me grite No me grite Es que me está usted alterando ya Señora Usted está chiflado ¿Qué le pasa? No, yo no estoy chiflado Y no se le ocurra Volverme a decir Si yo estoy chiflado o no Ya no le voy a aguantar Más groserías Pare de gritarme Dígame lo que me tiene que decir Pero pare de gritarme Simplemente le estoy diciendo Que yo no he tenido ningún contrato Entonces quiero averiguar Qué está pasando Vale Pues qué está pasando Le vuelvo a repetir De que tenemos pendiente De una situación De un contrato de internet Una cuenta de 22 Déjeme terminar señora Estoy tomando nota Es que me está poniendo nervioso Pero bueno Mira, vayas a la mierda ¡Oiga! Le pediría por favor Le pediría por favor Oiga, vamos a ver Estoy en mi trabajo No tengo por qué aguantar Que alguien me llame A mi número privado Que no sé ni quién es No sé de qué me está hablando Eso es tu mente Y primero Y no tengo ni idea De dónde ha sacado mis datos Son pidenciales ¿Entendido? Y la voy a meter O sea que cálmese Cálmese No, cálmese usted por favor Cálmese usted por favor Cálmese porque me está empezando ya A provocar Pero bueno Pero bueno Pero maleducado Es sinvergüenza ¿Qué quiere de mí? A ver, ¿qué quiere? Usted es una ¿Qué quiere? Que le pague 22,40 Sí, usted cutre Pague ese dinero ¿Me acaba de insultar? No, no, le digo ¿Para qué es usted cutre? Usted es cutre Usted es cutre Y usted es sinvergüenza maleducado Ya, se acabó la conversación Le pasa un momento ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué? No creo que esté usted casada, señora Vale, le... ¿Cómo que no cree que estoy casada? No creo que tenga usted ni pareja Ni usted esté casada Usted se impone ¿Pero qué tiene que ver si yo estoy casada o tenga pareja? ¿Pero usted me está atormentando personalmente o qué? No hay quien la aguante a usted ¿Me está atormentando? No hay quien la aguante, señora ¿Cómo que no hay quien me aguante? A usted Yo estoy trastornado Usted sí que es una trastornada, sí ¿Qué más veo como ponerlo en manos libres? ¿Hola? Sí, póngalo en manos libres y que lo escuche Sus compañeros ¿Que me está insultando ahora? Yo no la estoy insultando Simplemente le digo que usted Es imposible Ni que esté casada Ni que tenga pareja Y que encima usted una cutre ¿Pero qué tiene que ver que yo esté casada o que tenga pareja? Pero usted se está metiendo en mi vida personal No, es por... Aparte de tener mis datos confidenciales Es por el comportamiento ¿Usted es un acosador? No, yo no soy un acosador ¿Qué tengo que poner una denuncia en la policía contra usted? Pero ponga lo que... Pero ponga lo que... ¡Me está acosando! Pero ponga lo que quiera Deje de llamarme Si me vuelva a llamar con una denuncia... Le paso ahora mismo con el departamento de cobros demorosos Le paso porque... Que no me pase con nadie Que yo no quiero hablar con usted Que yo no quiero hablar con usted Me da el coñazo Me estoy hablando Yo no quiero hablar conmigo para que me llama No, es que yo ya no quiero seguir hablando con usted Le paso a mi secretario porque yo no puedo con usted Pues pásenme con su secretario ¡Solterona! Que se me lo tiene de la gana ¿Cómo que es solterona? Saludar, saludar a Susy ¡Hola, Susy! ¡Hola! Esto es una broma de cabenaria ¡Que nos ha colgado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo aquí en la gana! Espera, te paso con ella Un momento ¡Pásamela, un momento! ¡Qué vas a la mierda, tú! ¡Qué flipada! Y yo decía Pero puede haber gente que hable así ¡Pero Susy! Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día Que te estamos gastando una broma De parte de todas tus compañeras del despacio